Ha vuelto a suceder. Este fin de semana, dos policías nacionales han sido agredidos en Córdoba cuando intentaban precisamente detener a un individuo. Y en Zaragoza también se produjo un hecho muy similar. Para evitar estas agresiones, la dirección general de la policía compró 600 pistolas Taser que no pueden usar los agentes porque, según denuncian los sindicatos, están cerradas en un almacén. Noche del sábado en Córdoba. Un hombre reacciona con gran violencia a los intentos de detenerle de hasta siete agentes de la policía local y la Policía Nacional tras lanzar mesas y sillas en una cafetería, según los testigos allí presentes. La situación obliga a cortar el tráfico de la calle y durante el intento de detención el hombre propina un puñetazo a uno de los efectivos policiales que cae al suelo. Junto a él, también resulta herido leve otro agente de la Policía Nacional. Finalmente es detenido y acusado de un delito de orden público. Ya había sido detenido el día anterior por provocar otro incidente similar, pero fue puesto en libertad. Agresiones agentes de la autoridad que llegaron hasta las 10.100 de enero a octubre del año pasado, según los datos de la Policía y la Guardia Civil. Una media de más de 33 agresiones al día. Como en este autobús de Zaragoza, cuando un pasajero fue acusado de un delito de atentado a agente de la autoridad y otro de lesiones, tras propinarle patatas y puñetazos a un inspector de Paisano que le pidió que se pusiera la mascarilla, causándole un derrame ocular y múltiples contusiones. Una situación que ha provocado que desde el Sindicato Unificado de Policía se solicite el uso en todo el territorio nacional de las pistolas Taser, que sí que utilizan los Mossos de Escuadra y la Policía Municipal de Madrid. Carlos Morales es el portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Muy buenos días, Carlos. Hola, buenos días. ¿Qué os dice Interior? ¿Por qué no os entrega esas pistolas Taser? Pues para hacernos una idea, en octubre del año 2020, la Dirección General de la Policía compra 600 dispositivos de pistolas Taser. En ese momento se nos comunica que, posteriormente, un mes después, en noviembre del 2020, se va a empezar a formar a los agentes de seguridad ciudadana, en concreto a 66 agentes, y 15 días más tarde, hoy, seguimos sin que se nos dote de estas pistolas Taser y seguimos sin la formación suficiente para la autorización de estas pistolas Taser. Es necesario que la Dirección General de la Policía... O sea, Carlos, que no se entregan las pistolas porque todavía no ha comenzado el entrenamiento de los agentes. Según nos están comentando, es por un tema de formación y por un tema de la Ley de Protección de Datos, ya que estas pistolas Taser van acompañadas de un sistema de videocámaras. Pues bien, nosotros no tenemos nada que esconder, nunca lo hemos tenido que esconder, y lo que solicitamos es que se dote a las patrullas de seguridad ciudadana, de una vez por todas, de estas 600 pistolas Taser que están almacenadas y cogiendo polvo en un almacén. Claro, pero si no reciben entrenamiento y si no están listas las cámaras que deben acompañar a las pistolas Taser, entiendo que, en cierta forma, podría parecer lógico que no se entregasen todavía las pistolas Taser a los agentes, ¿no, Marta? Lo que pasa es que parece obvio que ha habido un problema de previsión. Esas pistolas llevan ya casi dos años en un almacén. Taser se comprometió a hacer ellos los que hicieran la formación de los instructores, que luego formarían a los agentes y esto no ha ocurrido. Las videocámaras que tienen que tener los policías, porque el director general de la policía se comprometió a que el uso de esas pistolas siempre iba a ir con un dispositivo de grabación que tendrían que llevar los agentes y esas cámaras tampoco están. Quiero decir, algo ha pasado que esas pistolas no están en uso porque no ha ocurrido todo lo que tenía que ocurrir. Bueno, nosotros hemos hablado con el Ministerio del Interior y dice que se va a distribuir esas pistolas en cuanto se adopten los nuevos protocolos de uso y formación de los agentes, procesos que se están llevando a cabo, dice Interior, en la actualidad. Es que yo creo que lo estamos haciendo al revés, ¿no? Primero tengamos los protocolos, sepamos lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, compremos las pistolas, entrenemos a los agentes, a los policías nacionales que las van a llevar y nos limitamos todo esto, pero lo que no tiene sentido es hacer un deselbolso como sea el que se ha hecho desde pistolas taser, que ahora, como decía el portador del sub, están ahí en un almacén muertas de risa. Mientras, la realidad en las calles es la que es y la realidad en las calles es que por lo que sea, porque estamos mucho más tensos por el COVID. Lo que es cierto es que la agresividad en las calles ha crecido y la policía y la Guardia Civil cada vez son más agredidos. Cada vez se está produciendo más agresión. Las pistolas taser han estado en algunas ocasiones en el centro de la polémica, ¿no? Han recibido críticas porque, bueno, fuera de España hubo una persona que murió, que tiene algún problema cardíaco. Sí, en España ha habido también un caso en Barcelona que se está investigando con los mursos de escuadra, pero... Pero es el menos malo de los sistemas. Hace solo una semana, Silvia, vimos una escena que era perfecta para las pistolas taser, que es este hombre en cuenca que va con un hacha. Y había un montón de policías que les costó reducirlo, cuando con una pistola taser habría sido tan sencillo como acercarse, activarla, y este hombre cae, suelta el hacha y se le detiene. Entonces, aunque ocasionalmente pueda haber una desgracia en el uso de una pistola taser, siempre es mejor que utilizar una pistola a disparar a una pierna o una parte no vital porque puedes matar a una persona. Es decir, yo y todos los policías con los que he hablado apoyan el uso de pistolas taser porque no son demasiado agresivas con el presunto delincuente y protegen al policía en su quehacer diario. Hombre, y entiendo que Interior confía perfectamente en la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo ha dicho perfectamente el portavoz del Sindicato Unificado de Policía. No tienen nada que esconder, que le formen estas pistolas, precisamente llevan un sistema de videovigilancia para evitar abusos o para que quede constancia de cuándo y por qué se emplea. Y bueno, creo que la profesionalidad de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado está más que acreditada. En España 15 meses no es un periodo normal. Lo que ocurre, a mí me sorprende una cosa, Carlos, que es que dices que hay 600 pistolas taser en el almacén y que se iba a entrenar a 66 agentes. Pero, ¿por qué esos agentes a la vez pueden instruir a los compañeros o que es que serían solo el 10% de los agentes entrenados? Pues así es. En octubre del año 2020 se nos dice que a partir de noviembre del año 2020 se iban a empezar a instruir a los primeros 66 funcionarios de Policía Nacional para el uso de estas pistolas taser, pero es que a día de hoy, 15 meses después, estamos sin ese entrenamiento y lógicamente sin este entrenamiento y sin esta instrucción no podemos sacar las pistolas taser. Siguen almacenadas y lógicamente el tema de la pandemia ha servido durante unos meses para decir que no se podía dar esta formación, pero lógicamente a día de hoy ya se puede llegar a instruir a estos funcionarios de policía para que en el menor tiempo posible estas pistolas taser estén acompañadas de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y puedan patrullar las calles conjuntamente. ¿Y para cuándo es el siguiente plazo, Carlos? Es decir, Interior lo que nos dice es que se necesita formación y se necesita que los policías lleven instaladas las cámaras, creo que se llevan instaladas sobre el pecho para poder recoger toda la actuación con la pistola taser. ¿Cuándo os dice Interior que puede entrenar y suministrar esas pistolas a los agentes? A día de hoy no tenemos esa información y es lo que venimos a reclamar, que en el menor tiempo posible se nos instruya, se nos forme para que los siguientes sucesos que veamos en las calles, sucesos como hemos visto en Córdoba, Zaragoza o la ciudad de Cuenca donde había un señor con dos hachas intentando agredir a agentes de policía nacional y policía local de Cuenca, pues podamos hacer uso de esas pistolas ya que son menos lesivas que las armas de fuego. Marta. Con esto solo un tema más, Amnistía Internacional está en contra de este tipo de armamento, dice que es tortura, esto hay que dejarlo en la mesa, son 50.000 voltios, esto también hay que dejarlo en la mesa, y luego también decir que a la vanguardia ha dado declaraciones interior y ha dicho que en el primer trimestre de este año se compromete a que esto se lleve a cabo. A mí me parece que hay un agarvio comparativo además con 200 policías municipales que ya están utilizando este arma y yo he visto en este programa casos como el del asesinato en Toledo de violencia de género, un exnovio que mata al novio delante de ella rodeado de cinco policías, no sé si os acordáis de aquellas imágenes, con una pistola como esta se hubiera podido prevenir ese asesinato. Entonces me parece que hay motivos obvios para defender este armamento con una formación oportuna, con unas cámaras vigilando y que no haya agravios comparativos entre unas policías y otras en este país, no puede ser. Carlos, pues muchas gracias por habernos acompañado aquí en Televisión Española. Muchas gracias a ustedes. Buen día.